Vamos a entrar ya en materia, y decías que ibas a traer tu polémica la semana que viene, o cuando sea que veas Kinds of Kindness. Yo la voy a traer esta semana, pero te voy a dejar que presentes tú el tema. Hombre, no. No, hombre, ¿cómo que polémica? Sí, porque además la voy a ir adaptando a lo que tú digas. Pero sí es muy bonito esto, que le está gustando a todo el mundo. Es luz. ¿Cómo puedes venir tú con polémica? Ahora veremos, ahora veremos. Vale, vale, vale. Bueno, nada, oye, que han sacado ya Nómada Studio su nuevo juego, esperadísimo, el esperadísimo Neva, que salió anteayer, ¿no? Sí. ¿Cuándo salió? Hace poco. Ya lo hemos jugado, es un juego muy cortito. Se puede jugar casi del tirón. Pero bueno, que como digo, es la segunda propuesta del Nómada Studio, que es un estudio barcelonés. Realmente creo que no están en Barcelona, no sé si están en la provincia de Barcelona, vaya, no están en la ciudad. Y que sorprendieron a propios y extraños con Gris, aquel juego tan bonito, que era como una especie de juego de plataformas con puzles que tenía la particularidad o el atractivo de estar hecho con acuarelas. Los diseños y las animaciones eran de acuarelas. Entonces, se esperaba muchísimo el retorno de estos tres creadores, capitaneados por Conrad Trousset, que es director creativo, cuando se anunció este Neva, que por cierto viene de la mano de Devolver, Devolver Digital, siempre acertando. Y el juego un poco por donde iba el anterior, en tanto que es un juego que también tiene plataformas, y también es muy bonito de ver, porque esto es lo primero que llama la atención, que es un juego mesmerizante. O sea, es una auténtica preciosidad de juego. Gris ya lo era. Y este también, ya no juega tanto con el rollo de acuarelas y tal, pero tiene una animación como hecha a mano, que es absolutamente espectacular, brutal. Y por lo demás, pues el gameplay es un poco parecido al de Gris, pero aquí incorpora combate. Hay combate, hay combate a espada. Esto es la historia de una chica que vive con una pequeña loba blanca, Neva, y viven en un mundo que es como invadido por una especie de corrupción. Bien, lo estáis viendo, quien esté aquí junto a nosotros, nos esté acompañando ahora mismo, lo estaréis viendo en las imágenes en este gameplay, que es tuyo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, de momento vemos la intro, pero luego me veréis a mí saltando y pegándome tortas innecesarias. Vale. Bueno, pues esto es lo que ocurre, que el mundo es invadido como por una especie de monstruos, y pues eso, Neva y Alba, que es así como se llama la chica, se embarquen en una aventura para desfacer los entuertos. Ya está. Poco más hay a nivel argumental. A pesar de que el guión se guarda bastantes giros emocionales bajo la manga para ir siempre captándonos nuestra atención. Bueno, total, que es un jueguecito de cuatro horas que juega un poco a esto, ¿vale? Como digo, lo primero que llama la atención es el apartado visual, que es muy bonito. El apartado auditivo también está muy bien. La música es de Berlinist, que es la banda. No sé si es una banda o una persona. Hostia, no he hecho la investigación, pero Berlinist es quien se encargó de la también espectacular banda sonora de Gris y vuelve para Neva. Entonces, el juego es así. Un juego de ir avanzando con la ayuda de esta loba. Yo creo que esto es lo guay del juego. Cómo trabaja un poco el tema de la compañía y de la ayuda y de cuidar de alguien. Es un juego un poco que habla sobre eso. Habla sobre varias cosas, pero yo creo que lo principal es eso. Habla de cuidar a alguien y de cooperar con un personaje por el que te preocupas todo el rato. Entonces, esto liga al juego con una de sus bastante evidentes influencias. Y aquí entramos ya en terreno un poco más... Bueno, no sé si pantanoso, porque yo que sé, hay muchos juegos que tienen influencias muy claras. Hay muchas obras culturales que tienen influencias muy claras y no por eso son peores. Pero, sea como sea, innegablemente el juego apunta a ciertos títulos ya existentes o a ciertos estudios. Por ejemplo, reengancho un poco como lo decía de ir con un acompañante. Aquí el juego hace un guiño bastante evidente a lo que hizo el Team Ico. El propio Ico, The Last Guardian, son, yo creo, ecos muy potentes que resonan muy fuerte en la narrativa de Neva. En tanto eso, que te tienes que preocupar por este bichillo. Y en tanto también que el bichillo un poco va a su bola, como hacía Trico, el gato pollo gigante de The Last Guardian, que al final era un animal y iba por su propia cuenta. Un poco el perrillo hace... la perrilla esta, la loba. Es una loba, ¿no? Creo, no sé si se... Bueno, es un bicho extraño, ¿no? Porque su teórica madre o padre, lo que sea, al principio tiene cuernos. Sí, sí. Unos cuernos así como de rama, de rama de árbol. Sí, sí, sí. El caso es que en ese sentido remite mucho a los juegos del Team Ico, pero también remite mucho a los juegos de That Game Company, que son los que hicieron Journey. El juego tiene un rollo muy Journey, así como contemplativo, como preciosista. Pero no solo Journey, también hay algo de Flower, de la misma compañía, de That Game Company. Hay momentos que nos puede recordar a algunos juegos de Playdead, por ejemplo, hay un momento muy limbo. El rollo general visual es muy, muy, muy Ghibli también. Con lo cual es un juego que a mí personalmente no me ha sorprendido ya empezando por esto, ¿vale? Por el apartado visual, me ha sorprendido un tanto, que es muy bonito, es innegablemente bonito, innegablemente emocionante por lo visual, pero por otro lado te va recordando todo el rato cosas. Y luego en lo jugable, en el gameplay, ocurre un poco lo mismo. Que en mi humildidad de esta opinión, me puedo estar equivocando fortísimo, obviamente, pero creo que no termina de ser tan sofisticado como algunos juegos a los que se podría comparar. O sea, a nivel de plataformas, por ejemplo, es un juego de plataformas. Bueno, pues está bien, pero no aprieta muchísimo. No digo en dificultad, no tiene por qué ser difícil, al contrario. Es un juego que tampoco, a pesar de que sí que es difícil en algunos momentos, sobre todo de combate, pero no es un juego que busque ser muy difícil en tema de plataformas. Pero bueno, tampoco va mucho más allá que algunos clásicos o neoclásicos del género. Lo mismo con el combate. El combate está bien, funciona, pero el combo básico es muy básico, por ejemplo. Son tres golpes y ya. La esquiva, pues bueno, tampoco es especialmente... Está bien, está todo muy bien afinado, pero como que no aporta mucho nada. ¿Sabes? En mi opinión, insisto. Los puzles son muy... Hay pocos puzles y tampoco están... No son muy complejos. Los puzles, sobre todo, están en el tema de los coleccionables. Más que en avanzar por el escenario, están sobre todo cuando... Bueno, hay unos coleccionables, unas florecillas, que las puedes ir como iluminando y tal. Entonces, para acceder a esas flores, a veces sí que tienes que hacer algunos puzles como con el entorno, ¿no? De a ver por dónde me subo, por dónde me meto y tal. Entonces, joder, es un juego que está muy bien. En general, y que deja una impresión muy buena y que además va de más a menos, ¿eh? No, de al revés, de menos a más. ¿Vale? Conforme vas avanzando el juego, porque yo creo que esto es de lo más interesante que tiene, va un poco incorporando nuevos tipos, nuevos estilos de gameplay, si no nuevas mecánicas, lo que hace es que, como vas acompañada todo el rato de la perrica, o de la loba, o del... De Neva, vaya, del bicho, de Neva, y el juego lo que hace es avanzar cronológicamente por cuatro estaciones distintas. En cada estación, Neva incorpora cosas nuevas al gameplay. Y esto es muy interesante, esto está muy guay. Cómo el juego se va adaptando, o va adaptando el decorado a Neva, o el decorado, el entorno, el diseño de niveles, por así decirlo, y viceversa. Y va incorporando cosas nuevas, y se reserva sorpresas muy buenas. Hay algunas ideas muy buenas de diseño, muy, muy chulas, no las voy a decir aquí, porque son buenas en tanto que son muy sorprendentes. Y el juego creo que cuando lo hace mejor es cuando consigue que sus ideas de diseño brillantes, insisto, tiene muchas, casan con ideas visuales brillantes. Es decir, cuando todo lo bonito que es, además, de repente, te suelta unas ideas de diseño que se te caen los huevos al suelo. Hay un par de ocasiones que ocurren, y en ese momento el juego se dispara hacia la estratosfera. Pero, ya digo, yo creo que es un juego que a mí, creo que, no sé, no me ha terminado de aportar nada. Es el típico juego que lo veremos en las noticias, ¿sabes? De la tele. Que no es que sea malo, quiero decir, bien por ellos, y ojalá que llegue al máximo público posible. Ya está llegando, se está vendiendo como pan caliente. Además, ha disparado las ventas de Gris también, que ya en su momento fue un juego muy, bueno, muy laureado y muy aceptado, y que tuvo muy buenas ventas, pero no sé si ha duplicado las ventas en los últimos días, Gris, con la salida de Neva, con lo cual es una noticia excelente para cualquiera, pero especialmente para un estudio independiente tan pequeñito, y además de casa, ¿no? Pero, sea como sea, lo de las noticias lo digo para que os hagáis una idea. Es el típico juego que está hecho para, está diseñado para gustar, para gustar mucho. Lo está consiguiendo, insisto. Pero a mí me ha faltado ese puntillo extra, esa vueltecica de, hostia, vale, aquí... Bueno, aquí no, ¿eh? Porque, insisto, hay momentos puntuales que sí me sorprenden, pero en general que me he sorprendido un poquito más, que me ha apretado un poquito más. Y ahora es donde tú tiras tu whiff. Maldita sea, ¿no? Porque yo tenía que llevar la contraria, entonces ahora te tengo que decir que la jugabilidad es exquisita, que nunca había jugado nada parecido, pero no, en verdad no va a haber polémica. Estoy de acuerdo contigo, yo todavía no lo he acabado, así que tampoco voy a hablar sin demasiado conocimiento de causa, pero a tu... Es el juego diseñado para gustar en las noticias, para salir en las noticias. Yo añado cómo se lo describí a mi novia. Me preguntó por Neva, de la misma manera que me preguntó por Gris, y le dije que son juegos, sobre todo Neva, insisto, para ella, porque en cuanto a que ella no juega videojuegos, ¿sabes? Entonces, como ella no juega videojuegos, esto le puede interesar mucho. Pero a poco que juegues a videojuegos, pues sí, no voy a reiterar lo que tú dices, no sorprende lo más mínimo, aunque es verdad que vaya avanzando sorpresitas. Aquí no se llega a ver ninguna sorpresa en este gameplay, además ya estamos acabando, pero sí que es verdad que hay algo, pero no hay nada... nada. Y de hecho me pasó un poco con Gris, yo soy de los que aprovecho para comprar Gris, además salió una oferta increíble en la Nintendo Switch, que me lo compré por 3 euros, y es muy guay de ver, pero luego es muy basiquito, y aquí al final todo se limita a salto, salto-doble salto, o rueda, y XXX para espada 1, 2 y 3, y ya está, ¿no? Y eso es un poco, vale, pero dame algo más, algo más... acorde a los tiempos que corren. A nivel de videojuego, no a nivel audiovisual ni nada, a nivel de pura jugabilidad. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que hay ideas muy interesantes. El tema, por ejemplo, de que se te recargue la salud cuando combates sin recibir daño, que es algo que ya hemos visto también en otros juegos. De alguna manera, From Software en Bloodborne lo implementaba, no exactamente igual, no igual, pero un poco así. Entonces esto te incentiva, está muy bien, es un recurso muy chulo y muy bueno porque te incentiva a ser más agresivo, pero al mismo tiempo a intentar no recibir daño, con lo cual intentas, el juega bonito, como si dijéramos, pues es a lo que te motiva, está muy bien. Y luego otra cosa que me encanta también, que creo que también hemos visto en algún lado, no sé si en Celeste, o no sé, no sé dónde, el tema de que tú puedes, o sea, el movimiento es correr, saltar, lo que ya lo has dicho tú, el salto, el doble salto o el dash, que el dash puede ser en el suelo, que es la esquiva, un dash es un, ¿cómo lo describirías tú? El rodar este que he dicho antes. Desliz, sí, hay una esquiva, pero si lo haces en el aire, haces el dash y entonces te desplaza rápido en el aire. Entonces, tú tienes un salto, un doble salto y un dash y luego ya caes al suelo, ya no puedes hacer nada más. Pero, si das un golpe aéreo, dar un golpe aéreo, recarga el dash. Entonces, puedes jugar mucho, no llega a combate aéreo como un hack and slash, pero puedes jugar un poquito y puedes, incluso a nivel de desplazamiento en algunos momentos, jugar esto, jugar, vale, pongo algo aquí para que tú le puedas dar y recargar el, o sea, hacer otro doble salto y otro dash. Esto me parece una idea no nueva, pero sí muy buena y muy, muy, muy bien implementada. Quiero decir que, a pesar de, sí, de no ir mucho más allá de no ofrecer un combate revolucionario, sí que tiene cosillas. Pero bueno, en general, básicamente es lo que has dicho tú, estoy contigo totalmente. Dicho esto, yo creo que es un grandísimo juego, o sea, que nadie se lleve a engaño. Y joder, si alguien se equivoca podemos ser nosotros, porque creo que tiene un 80 y no sé cuánto en Metacritic, está cerca del 90 y le está gustando absolutamente todo el mundo. Pero, pero, pero bueno, ya digo, a mí no me ha ofrecido mucho más, incluso a nivel argumental, sí, como digo, tiene momentos como muy emotivos, pero podemos decir un poquito, este lo hemos visto aquí y este otro allí, ¿sabes? Ah, vale, sí, esto ya lo vemos. Vale, sí, ahora incluso es casi predecible un poquito. Pero bueno, me sabe mal decir cosas malas también de un producto así que obviamente, pues, pues, como decimos, es un auténtico acontecimiento en tanto que es el nuevo juego de un estudio como Neva, hay como Neva, como Nómada, y que además cualquier juego producido aquí con estos valores de producción que tienen unos valores de producción absolutamente delirantes, o sea, es increíble, desde un punto de vista artístico y de tecnología, es espectacular, pues bueno, que es buena noticia. Sí. Quiero que nadie se quede con el mal sabor de boca. Bueno, ya lo estáis viendo que es precioso, es decir, y otra cosa, que tampoco es tan caro, quiero decir, no es el típico juego que sale por 70 euros, creo que vale 20 euros precio de salida. Sí, 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 yo me lo he pillado en la Play, en la store de la PSN, vale 20 euros. Pues eso, sí, sí, mira, ahí vemos como ruedo. Y que puedes acariciar al perrito siempre que quieras, que esto siempre viene muy bien. Ah, esto hay que decirlo siempre, es verdad. Hay que decirlo, ¿sabéis que hay una cuenta de Twitter de esto? ¿Ah, sí? Can you pet the dog? Hostia. Sí, 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 es Can you pet the dog? Y entonces, pues dice, pues probablemente hayan publicado uno de Inneva, you can pet the dog. Pues ahí lo tenéis, un juego que además puedes acariciar al perrito y además a veces aporta a que el perro llegue hasta donde antes no llegaba y tal y cual, así que guay. Vale, pues nada, no hay beef, pero sí que es verdad que gamers bestias no quedarán muy flipados con este juego. Bueno, no lo sé, porque la crítica todo el mundo está flipando pero bueno, pero sí, sí, yo en principio pienso igual que tú, los gamers más de culo duro. No sé, no sé, se les va a quedar corto. A lo mejor, a lo mejor nuestro problema, Carlos, no es tanto haber jugado mucho como haber ya visto muchas cosas también, porque es posible que alguien sea un gamer muy de culo duro y que valore muchísimo el combate sofisticado y las mecánicas súper tal, pero luego, pues no ha visto cine de Ghibli o no ha visto cierto cine de animación y entonces cualquier cosa puede decir, hostia, qué pasada esto, ¿sabes? Sí, puede ser. No, o sea, parece que nos las estemos dando un poco de, bueno, es que ya hemos visto tantas cosas, pero bueno, sí, es un poco de lo que estoy diciendo. Pero bueno, no alarguemos más que yo creo que ya podemos pasar al siguiente tema, que lo he dicho, os va a gustar seguro, pero bueno, con esa prudencia. Sí, sí, disponible en todas las plataformas, probadlo, 20 euros, os va a gustar, y luego venid y dejadlo todo en los comentarios y encantados de, ya sabéis, de generar debatito, ¿vale? Sí, sí, por supuesto. Gracias.